Comprender de manera dinámica el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada, algoritmos, sumas y restas de polinomios, es algo que se les facilita más a niños y jóvenes con el método de Construmáticas. Una iniciativa que permite a los estudiantes tener un mejor desarrollo y entendimiento de las matemáticas de manera dinámica y divertida, ya que en las operaciones, los estudiantes trabajan con cubos de tres colores para identificar unidades, decenas y centenas. Desde hace dos semanas, alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 51 comenzaron este programa en la ciudad de Tabasco, con el objetivo de facilitar las matemáticas y disminuir la deserción escolar. El programa Construmática me ha servido mucho para exportar mis conocimientos. Han visto más fáciles las matemáticas, ya vimos lo que son raíces cuadradas, lograron hacer los algoritmos de una raíz, lograron saberlo, se les facilitó, vimos las diferentes variables con el mismo material, vimos sumas, restas de polinomios, igual les fascinó porque fueron sencillas. La Fundación Niños por la Ciencia opera este programa financiado por Pemex desde 2015, en escuelas de entidades petroleras como Tabasco, Veracruz y Campeche, para que alumnos superen la resistencia del aprendizaje a las matemáticas. Este programa cubre desde preescolar hasta media superior. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.